¿Cómo se va a desarrollar este encuentro internacional de teatro? Esto se logra gracias al trabajo articulado entre la municipalidad, el gobierno de la provincia de Jujuy, el Instituto Nacional del Teatro y por supuesto el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Y también, bueno, aprovechando la reciente inauguración del Centro Cultural Éxodo Jujuy, que también ahí la familia podrá ir a visitar. Así es, invitamos especialmente a todos los vecinos de los barrios aledaños al nuevo Centro Cultural, que se ha inaugurado el pasado 22 de agosto, y que queda en la calle Bahía Blanca entre Avenida General Perón y Callao. Y entonces confluyen allí una serie de barrios jujeños que esperamos puedan realmente apropiarse del espacio, visitarlo, conocerlo. Y qué mejor que este ciclo de teatro que se va a inaugurar, este festival, para que puedan compartir el arte teatral, apoyar todo este movimiento que se está realizando, y también conocer este nuevo espacio destinado a la cultura. Por supuesto también a quienes viven en otros lugares de la provincia y de la ciudad también, que puedan acercarse en estos días, en una programación muy variada, a la cual se va a sumar también el Cine Teatro Municipal Célec, además de los espacios provinciales y espacios independientes.